A horas nada más de arrancar el tan anhelado intercolonial aquí en la ciudad de Loma Plata, específicamente en el Menosport Ferain, al respecto estuvimos hablando con el presidente de dicho deportivo, el señor Jerry Zabatsky, que nos estuvo comentando acerca de los últimos detalles que se vienen finiquitando para esta gran actividad. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Y ahora como la construcción nueva del polideportivo va hasta el último día, acá adentro ya está terminado, se están limpiando ahora los últimos detalles y bueno, una puerta en la entrada, lo que faltaba todavía que se está instalando hoy, ¿verdad? Es ya el último, último. Los equipos normalmente llegan el día que empieza el torneo, ¿verdad? En este caso sería miércoles, nosotros tenemos el miércoles a la tarde, a las 16 horas, nuestra reunión de los directivos para aclarar ciertos detalles lo que respecta al torneo y a partir de las 18 horas normalmente se empieza a mover el estadio, la gente empieza a venir, ¿verdad? En este caso vamos a tener en la primera noche, aparte de los tres partidos que está planificado hacer, la inauguración del polideportivo y también una pequeña fiesta de inicio del torneo como tal. O sea, vamos a tener entre las 19 horas a casi 20 horas va a haber una inauguración y el lanzamiento del torneo como tal. Y a partir de, o sea, después de eso vamos a tener tres partidos de vole. Empieza el miércoles a la noche, el miércoles a la noche tenemos tres partidos, después tenemos jueves a la tarde tres partidos, jueves a la noche tres partidos, viernes a la tarde tres partidos, a la noche viernes tres partidos, después el sábado tres partidos a la tarde, sábado a la noche tres partidos y domingo otros seis partidos a partir de las 11. O sea, jueves, viernes y sábado empieza a las 13 horas y el domingo empieza a las 11 horas. ¿El costo de las entradas estaría realizando el precio de las entradas por el lugar donde está situada la gradería o el mismo precio cualquier lugar aquí dentro del poli?